Muy parejo hasta ahí, hasta que a los 28 se rompe esa paridad con una jugada muy bien armada por la derecha entre Ledesma y Gastón Gómez, gran doble pared entre el 11 y el 10 y desde ángulo cerrado como todos esperaban en el centro Andrada incluido, Ledesma define Barro contra el travesaño superando la estirada del arquero Rosarino gran gol de Ledesma y el equipo visitante Claypole de visitante justamente se ponía en ventaja ganando 1 a 0 casi en media hora del primer tiempo un caño incluido y una muy buena jugada armada entre Gastón Gómez y Ledesma que finalmente le daba la posibilidad de esa definición al diestro número 11 para el 1 a 0 del equipo